Buen día, amigas, amigos, el equipo CAS Morelia, Cultura, Arte, Sociedad de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida con sus servidores, Orlando Aria Solís y Cautamuc, Nepita en los controles técnicos. Vamos a hablar en esta serie del cine en línea de una película denominada El perro de los Baskerville, una cinta muy antigua de 1939, filmada en Estados Unidos con una duración de 80 minutos y donde aparece el legendario personaje de Sherlock Holmes. Esta película fue producida en Estados Unidos con un guión de Sidney Lanfield, un guión de Ernest Pascal y basada en la novela de Arthur Conan Doyle. En el reparto Richard Green, Bessel Radboud, Wendy Burry, Nigel Bruce, John Carradine y Morton Lowry, entre otros. La música fue compuesta por David Woodlove, Charles Muswell, Cyril Mugwright y David Ruxin. La fotografía por Peverell Marley y producida por la compañía 20, Sensory Fox y como dijimos, entra en la clasificación de terror, thriller y de las adaptaciones donde aparece el legendario Sherlock Holmes y su compañero Watson y su compañero Watson comienzan a investigar y llegan a la conclusión de que la próxima víctima será Sir Henry Watson, el único miembro vivo de la familia y por tanto, el heredero universal de la fortuna de los Baskerville. Una cinta interesante sobre este clásico personaje de Sherlock Holmes. Gracias por su atención y hasta la próxima, amigos.